¡Quieta! ¡Quieta! ¡Oye, pilla! ¡No, no, no! ¡Siéntate! 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 ¡No! ¡No! ¡Pasa, no! ¡Quieta! ¡Pata! ¡Pata! ¡Quieta! ¡Vamo! ¡Vamos! ¡Quieta! ¡Vamo! ¡No! ¡Quieta! ¡Suscríbete al canal! ¿Queda ahí? ¿Queda? Ven Pacha Venga Venga Venga, ¿Queda? ¿Queda? Vamos ¿Queda? Vamos Camina Quieta Quieta Mi perrita inteligente Que me salió Más inteligente que yo Ah, más cariño